muy buenas gente soy super s y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso nos encontramos aquí ante un juego para dispositivos portátiles como android o ios para el teléfono móvil para una tablet quiero en algunos vídeos mostraros juegos divertidos para que puede jugarlo en teléfonos móviles y como digo en dispositivos portátiles ya que hay gente porque no puede disfrutar de una bioconsola en casa o de un pc pero bueno casi todo el mundo tiene un móvil o si no lo tiene su padre su madre y te lo dejo un ratito para jugar así que voy a dar juegos que os pueden interesar y que son muy entretenidos en este caso os traigo battle lands que bueno los gráficos como veis son muy sencillos y bueno son pequeños jugadores cabezones pues que tiene mucha gracia que caen en un mapa y que cuentan con varios ambientes pero con poca complejidad decorativa las partidas pues se hacen mucho más dinámicas y menos serias que las de otro battle royale que conocemos como fornite o como pug pero bueno para dispositivos portátiles es muy divertido es una especie de fornite como digo de pug muy reducido en opciones pero quizás incluso mejorado en su jugabilidad un juego totalmente pensado y adecuado a los teléfonos móviles el resultado pues es un juego con una dinámica de juego conocida de sobras por su condición de battle royale y realmente divertida como veis estamos aquí con mi cuenta super s apenas he jugado tampoco casi nada pero bueno vemos que tiene un pase de temporada como podéis ver tiene un pase de temporada como cualquier otro juego de battle royale que podéis comprar en este caso con dinero real que bueno no estoy de acuerdo con pagar con dinero real prefiero siempre dinero ficticio del juego pero bueno ya sabemos cómo son estas empresas hay una tienda a la que podéis pues eso conseguir también skins diferentes bailes cambiar tu nombre incluso y diferentes combatientes que podéis ir también consiguiendo o desbloqueando también comprando puede jugar también con amigos y nada pues quiero enseñaros una partidita rápida para que la veáis en modo solitario y a ver qué tal os parece este es el mapa es pequeñito se recorre bastante rápido y vamos a caer desde el cielo ahí veis aquí podemos ver el mapa ampliarlo y nada pues cursor izquierdo para movimiento cursor derecho para pegar o disparar muy sencillo podemos ocultar incluso por la hierba fijaos no nos verían pero si empezamos a movernos y nos verían y nada coger un arma es muy sencillo te pones encima es un avión de suministro te indica dónde lo han dejado puedes cambiar de arma simplemente poniendo encima y perderías la que tenías anteriormente hay botequines y pequeño botequines este sería uno pequeño en el caso de que no tuviese vida que lo tenéis abajo en la en la barra de abajo en verde sería la vida y encima que no está iluminada todavía sería la de escudo como esta que voy a coger para que la veáis se rellenaría un poquito ahora mismo está el círculo haciéndome pupa y nada pues vamos a zona voy a hacer otro botequín para curarnos un poquito y ahora mismo tengo un arma a larga distancia muy rápido las partidas son muy rápidas y ahí se ve movimientos escucha disparos también se va reduciendo el espacio nos dicen que ahora quedan 10 en partida hay diferentes edificios los que te pueden meter pero ahora mismo no vemos si a ver lo que hay dentro vamos a ver lo que hay dentro vamos a ver lo que hay dentro vamos a ver lo que hay dentro con un link este que tenía oh! no voy a llegar Y ya veremos, hemos quedado en cuarta posición, nos ha matado ese, Michi, y nada, así sería, podríamos jugar en diferentes modos, tanto en dúo como en equipo, y este es el juego, es muy divertido, y la verdad es que lo recomiendo, para pasar un ratito si estáis aburridos o esperando algo, recomendado 100%, lo dicho, ya tendremos más vídeos, os iré enseñando más vídeos de pequeños juegos para dispositivos portátiles, espero que os guste, suscríbete si no lo estás, saludos supersónicos, y nos vemos por otros lados, muchas gracias, adiós.